Música Bueno mi gente, bienvenido a nadie en mi canal Para lo que no me conoce, soy José Palme Estoy por aquí en una grabación en tiempo de coronavirus Lo que pasa es que me vine para acá para el estacionamiento Porque me quedé aquí, tengo un ventico en tapabocas Están haciendo tapabocas, jugantes Y están haciendo las grabaciones Con personas reducidas O sea, si traen O sea, si la Bueno, como les explico Por ejemplo, por cada representado puede traer un solo representado Entonces yo vine En calidad de invitado Estoy esperando aquí afuera, pero yo hace todo lo posible por coliame En lo que piense El acto gradual Entonces, la de la que esto me crea Mucha intriga Porque como serán las grabaciones en tiempos de coronavirus Entonces la vamos a ver entre pocas Así que le invito a que siga este video Recuerden que sea palme Si yo soy palme de aquí en la familia de Tuyo de Venezuela Yo lo quiero ir a que no llegué Y yo voy a que digamos O sea Pues ya Uy, duro Ahora estamos Y Son Están Están En ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¡Qué grande! ¡No! ¡No me parece! ¡No! ¡Every! ¡Every! ¿Cómo te sientes? ¡Me siento feliz! ¡Muéstralo! 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 ¡Mi título para ti! ¡Muy bien! ¡Estidaste mucho lo que tienes de lo que tienes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y tu título? ¿Ah? ¿Tú título? ¡Muéstrala! ¡Estrala! ¡Estrala! ¡Está cumpliendo años! ¡Ah! ¡Está cumpliendo años también! Bueno mi gente, vengo llegando ya a mi casa un poquito cansado porque está haciendo un calor ¡Horrible! ¡Un calor! ¡Demasiado! 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 Bueno como si pudieron darme cuenta como son las grabaciones ahorita, son grabaciones no son como las del antes, las del año pasado que salían las carrozas de las caravanas los bachilleres por la cuestión del COVID pero fueron como... ¡Ya va mami! ¡Fueron como... Aquí tengo a mi primita que quiere salir al video en YouTube! ¡Eso! ¡Saluda a la gente de YouTube mami! ¡Saluda! ¡Hala! ¡Saluda a la gente de YouTube! ¡Y en Jaber! ¡Saluda! ¡Ja ja ja! Bueno como les seguía diciendo, no son así multitudinarias como las del año pasado pues fueron grupos pequeños, incluso había nostalgia porque los bachilleros querían rumbear, querían hacer matinee pero sin embargo está prohibido ahorita por la pandemia. Bueno mi gente, la invitación es para que te suscribas, recuerda que soy José Palma, aquí en Venezuela si les quiere... ¡Goodbye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!